No idealices tu tristeza, no la eleves al altar de la tortura, el dolor ojalá fuera inevitable, pero aunque parezca infinito, en realidad durará lo que tú quieras que dure. Si lo dejas entrar y habitar en cada aspecto de tu mente, él se radicará ahí, se sentirá a gusto y se alimentará placenteramente con cada pensamiento o recuerdo que lo produjo. No eres una piedra y es natural que en muchas ocasiones lo puedas sentir, pero frente a él debes ser como un túnel. Recuerda los que has atravesado, siempre tienen una entrada y una salida, bajas la velocidad, lo transitas y aunque sea de lo más oscuro, sales. De hecho, por normas de tránsito no puedes detenerte ni exceder la velocidad, debes simplemente avanzar, respetando los límites, sin rebasar otros vehículos. El ruido a tu alrededor es increíblemente ensordecedor, pero avanza sin distraerte. Estás atravesando una montaña, el mar, por sus entrañas y sobrevives. No idealices tu tristeza, déjala fluir, avanza con tranquilidad en medio de lo que puede parecerte la total oscuridad. No te apresures, tómala con calma, pero déjala en lo que es, un momento. La tristeza en tu vida debe tener los días contados, ¿cuántos? Los que le otorgues. Busca apoyo no para multiplicarla ni para contarla una y otra vez, no le des el gusto de apoderarse de tu hablar, de tu actuar, de tu pensar. Reflexiona sobre esto. Si la alegría que te produce esa tristeza terminó, ¿por qué crees que no lo hará tu tristeza? Lo aprendí en la vida, está en los libros. Soy Lewis Acuña y tengo más mensajes para ti. Te espero en arroba libro al aire en Instagram.